Soberano Rey del Cielo Tu voz habló y existió Existió Te cantó Grande, grande es tu gloria Grande es tu justicia Grande es tu nombre Dios Santo, santo es tu nombre Sobre todo nombre Santo es el Cordero Dios Siendo eterno tú viniste A rescatar, a redimir Heredera tú me hiciste Tu gracia Dios no tiene fin Siendo eterno tú viniste A rescatar, a redimir Heredera tú me hiciste Tu gracia Dios no tiene fin No tiene fin Grande, grande es tu gloria Grande es tu justicia Grande es tu nombre Dios Santo, santo es tu nombre Sobre todo nombre Santo es el Cordero Dios Mi roca, mi fe Yo no me soltaré A ti yo canto Por siempre canto Mi roca, mi fe Yo no me soltaré A ti yo canto Mi roca, mi roca, mi fe Mi roca, mi fe Mi roca, mi fe Yo no me soltaré A ti yo canto Por siempre canto Grande, grande es tu gloria Grande es tu justicia Grande es tu nombre, oh Dios Y santo, santo es tu nombre Sobre todo nombre Santo es el Cordero, oh Dios A ti yo canto, por siempre canto Eres grande, grande es tu gloria Grande es tu justicia Grande es tu nombre, oh Dios Y santo, santo es tu nombre Sobre todo nombre Santo es el Cordero, oh Dios Mi roca, mi fe Yo no me soltaré A ti yo canto Por siempre canto Gracias por ver el video